Amigos, ya estoy aquí en la veterinaria y la verdad estoy súper tenso, estamos súper tensos porque a mí me da mucho miedo, mucho miedo la anestesia, me preocupa bastante la anestesia y he traído muchos perritos aquí con el doctor, creo que alrededor de 400 perritos ya hemos traído a esterilizar, operar y cosas así y de los 400 perritos, sólo un perrito no sobrevivió, un perrito ya no despertó de la anestesia, yo desde entonces pues estoy traumado con la anestesia, no me gusta en esta ocasión no la van a anestesiar, la van a sólo relajar y me dice el doctor que la va a poner para un kilito, pesa 3, nomás la va a poner para un kilo para que le dure suficientemente dormida para que le hagan el procedimiento y no sé, yo estoy súper preocupado, siempre me preocupa mucho la anestesia me preocupa demasiado la anestesia y pues no sé amigos, no sé qué decirles